Estamos en Óptica Florida junto a Ciro para mostrarles una nueva colección de lentes de receta. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ciro. Gracias, bienvenidos a ustedes. Y bueno, como siempre decimos, la idea es siempre estar mostrando una colección nueva. Hoy vamos a estar mostrando la nueva colección de Demenego, que es una línea exclusiva de Óptica Florida, que viene bastante renovada a comparación del año pasado. Mucho metal, líneas redondeadas, líneas hexagonales, pero también viniendo todo lo que es la parte de pasta o acetato, como le llamamos nosotros. Por ejemplo, modelos nuevos. Podemos tener este modelo así, en metal, con un toque rosado en la parte de adelante. Se va a ver mucho dorado, plateado, dorado con rojo. Rojo son los colores que se están viendo este año. Por ejemplo, podemos tener este modelo así. Lo que vamos a ver, muchas patillas de metal y patillas finas. Dentro de lo que es también la línea de metal, podemos tener, en este caso ya, otro estilo, un poco más redondo que el anterior. Con líneas negras y metal plateado, con patillas en acetato, haciendo juego. Cada uno de los modelos, como siempre decimos, vienen de dos a tres colores. Inclusive, algunos en esta marca están viniendo hasta en cinco colores. También podemos tener, algo que combina líneas redondeadas, como en la parte de abajo, pero también hexagonal. Como hemos visto en otros modelos, que está apareciendo el modelo hexagonal. Bueno, acá tenemos una combinación de líneas redondeadas, hexagonal arriba. De nuevo en dorado. Patillas en metal fina. Terminaciones en acetato. Tamaños ideales, como para ser, bueno, monofocales, bifocales o multifocales. Recordarles que trabajamos con todo lo que es la línea digital exclusiva de Óptica Florida, que son las líneas Tribeo y Billonar. Tribeo hecho por el representante de Exilor en Uruguay. Y en el caso de Billonar, por Laboratorio Rodesto, Laboratorio Alemán. Que trabajamos tanto monofocales como multifocales, blancos, fotocromáticos, orgánicos y policarbonatos. Y que seguimos con lo que es la promo Tribeo, que era comprando a Amazon más cristales Tribeo. Si es en el caso de monofocales clásicos, Tribeo 7, clásico o personalizado, se le regala un Tribeo Plus, que es un monofocal con un antirrefleco con garantía de dos años. Y en el caso de los multifocales, se le regala un multifocal Tribeo Office, que es un multifocal para oficina, o sea, para el escritorio, para poder ver la computadora y el teclado, por ejemplo. O sea, para una distancia intermedia y para leer. Pero también en el mes de agosto, además en el mes de agosto, también agregamos la promo Billonar. En el caso de comprar monofocales Billonar o multifocales Billonar, se les va a estar regalando un monofocal Billonar, que es un multifocal, perdón, que es un monofocal que tiene una garantía en el antirreflejo también de dos años. Recordarles también que por agosto seguimos con la promo del 25% comprando cuatro cajas de lentes de contacto en las marcas Oasis, tanto esféricas como tóricas, en la marca Aeroptic, esféricas y tóricas, y se agregó Softland Tóricos también comprando cuatro cajas, un 25% de descuento. Siguiendo con lo que es la línea de menego y en la parte de metal, por ejemplo, podemos ver este lente también en metal con líneas redondeadas, pero en este caso una combinación de plateado y rojo o con patillas en terminaciones en acetato color bordó. También recordarles que en el caso del proceso antirreflejo estamos trabajando con la línea blue, que es el filtro que nos protege de las pantallas LED, tanto lo que sea un televisor, un monitor de PC, tablet, hasta un celular, todo lo que sea con luz de tecnología LED, emana una luz azul que es dañina para nuestros ojos. En este caso nuestra óptica florida hace mucho hincapié en lo que es la línea blue que nosotros trabajamos, que la tenemos tanto en la línea triveo como en la línea billonar. Siguiendo ahora con la parte de de menego, pero en pasta, vamos a encontrar una combinación de frentes en acetato, en este caso en tonalidades de negro y transparente, patillas en metal, en este caso plateadas, terminales haciendo juego con el frente. Podemos tener también líneas semi-transparentes o transparentes, en este caso una tonalidad en color gris. También con la combinación de patillas en metal, finas, en color dorado en este caso, con terminales haciendo juego con el frente. Y algo un poco más clásico, tenemos este acetato en color tipo carey, en marrón, con patillas doradas, y terminales al tono. Bueno, esto es parte de lo que es la nueva colección de de menego, que las invitamos a que vengan a conocerlo aquí, en el local de Salto Shopping, en Óptica Florida. También recordarles que este fin de semana, Salto Shopping está con la promoción Saliosei, y Óptica Florida, en este caso, se adhiere también en marcas y modelos determinados de cada marca, tanto en anteojos de receta como en anteojos de sol, que van a tener entre un 15, un 20 y un 25% según la marca y el modelo. Son, como Saliosei, siempre lo que se hace son rebajas de determinados artículos. Bueno, nosotros elegimos ciertos artículos donde van a tener un 15, un 20 y un 25% de descuento, tanto en anteojos de receta como en anteojos de sol. Bueno, fin de semana para aprovechar, entonces, aquí en Óptica Florida, Ciro, agradecerte por habernos recibido. No, gracias a ustedes y, bueno, los esperamos.